Venga, pues hoy tenemos más tiempo para nuestra tertulia de políticos esportinguistas, habitualmente desde el restaurante Los Pisones, en un sitio fantástico, con las guisanderas del Club de Guisanderas Asturias, entre el Molinón y el Grupo Covadonga, pero lo hacemos esta semana de manera telemática, con nuestros habituales contertulios, analistas de cada viernes, que son, como sabéis, representantes de la ciudadanía, algunos en el Ayuntamiento de Gijón, otros en distintos partidos políticos de nuestra ciudad. Como por ejemplo, Santos Tejón, que es concejal del PSOE, concejal de promoción económica y turismo. Santos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va todo? Bueno, hoy estamos estrenando, o tú en este caso te incorporas estrenando por primera vez el canal, digamos, de Conexión Sporting en YouTube, para que también nos vean las caras y vean el buen rollo que hay aquí entre todos. ¿Qué tal la semana poservis, Santos? Pues tratando de asimilar todo lo que pasó. El partido lo vi fuera, lo vi por televisión y, como os dije antes, lo corté en el momento que se terminó, un poco cabreado por el resultado. No sabiendo lo que después lo peor iba a pasar. Pero bueno, esto lo comentarán profundamente mis compañeros de Tertulé. Vamos a saludar a más compañeros. Pelayo García, concejal de Foro Asturias, en Gijón. Pelayo, muy buenas. Me hace gracia que digas analistas, ¿no? A ver, yo me considero analista de la política local, quizá porque estamos en ello todo el día, pero de fútbol, yo me considero uno más de los 15.000, 20.000 socios del Sporting o incluso uno más del millón de aficionados que puede haber en el Sporting. O sea, nada más, no tenemos nada mejor que eso. Yo me rodeo siempre de los mejores y los viernes no hay nadie mejor para necesitar las previas que vosotros. Así que no te quites valor, que me lo quitas a mí también al programa. Oye, ¿cómo llevas la semana? ¿Tú qué te caracterizas por tu objetividad, imparcialidad con el Sporting y el Oviedo? Semana durilla, ¿no? No, no me acuerdo. Mira, el lunes hubo un hackeo en el ayuntamiento, fórmate, fórmate todo, tío, y fórmate, y no sé de qué me estás hablando, la verdad, no sé. Diste control al SUP a borrar todo lo que te ha llegado de Oviedo y te cargaste ahí. Los malos momentos tiendo a olvidarlos, ¿no? Muy bien. Jorge Urle, Partido Popular. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Tú decidiste viajar esta semana para no estar en Asturias, ¿no? Porque para no aguantar a los muchos amigos obviedistas que tenemos todos, ¿no? Porque ¿pasó algo el fin de semana? Yo no me he enterado. Tengo memoria selectiva. Pues yo sigo jodido. Suerte tú. Yo sigo... A ver, Juan, no nos engañemos. Llevamos toda la temporada igual. Ya. Estamos acostumbrados a que nos ganen el derbi. Es que ya lo tienes asumido. La verdad que sí. Lolo Iñarra. Joder, perdón, joder, pero lo tenemos asumido. Correcto. ¿Qué tal, Lolo? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Tú salió el partido como te esperabas? No, ¿verdad? Porque no contábamos con nada bueno tampoco, pero no así, ¿no? Yo estoy muy quemado. Estoy quemado hasta arriba porque ya, si te digo que casi lo que menos me importa es el resultado, estoy quemado por todo, por el partido, por todo lo que hay alrededor, por el post, por el pre, por el plus-pros-pre, un día no sé, por todo, ¿no? Porque realmente me enciende, ¿no? Es que ver la clasificación y me entran salpullidos, la verdad. O sea, a mí lo que me mata, que me fastidió la derrota como fue, encima no hay cosa peor en la vida que perder, encima con gol en propia meta, aparte de lo que pasó después, pero es que ver la clasificación y me quema. Estoy por los aires, pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo de hablar de ello. Ahora hablaremos de lo que pasó en el partido, sobre todo después, las consecuencias, la sanción y lo que llega de Oviedo, lo que sale de Gijón y un poco toda la vorágine post-derbi, post-tangana, ¿no? De todo lo que pasó en el Molinón. Pero me falta por saludar a David Alonso Medina, que es el coordinador del partido por Gijón. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey, no te escuchamos, David! Ahora. No, no te escuchamos. Hay que botarle al botoncito del micrófono para ver si te podemos escuchar. Nada, lo intentamos ahora enseguida saludar a David Alonso Medina. Mientras tanto, vamos con la polémica de la semana. Las sanciones, lo que ha habido, dos partidos a Rivera, dos partidos a Bertín, uno a Ioni, sobre todo la imagen, Santos, la imagen de, en general, del fútbol asturiano, ¿no? Porque es verdad que hubo provocación, quizá la respuesta fue desmedida, con acto de violencia tampoco se puede consentir. No sé al ayuntamiento de Gijón qué tiene que decir o qué le pareció todo lo que vimos por toda España. Bueno, yo no hablo por el ayuntamiento de Gijón, hablo por mí. En este caso, aparte del cabreo de haber perdido y todo lo que había comentado, lo que sí que será una imagen pésima por parte del fútbol asturiano y por parte, sobre todo, también de los que somos aficionados al fútbol, a todas las personas que no entienden bien este deporte. En todo el caso, en todo el caso, pues yo lo que sí he visto ha sido un comportamiento ejemplar, tanto la afición del Sporting como de la gente que vino de Oviedo, donde no hubo ningún conato de violencia y lo que pasó en general fue en el propio campo de fútbol. En parte, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión en general de todo lo que ha pasado tanto anteriormente como después, pero sobre todo anteriormente porque yo creo que hubo alguna parte, entendiendo también que las propias directivas que podrían haber hecho mucho más por evitar todo lo que ha pasado en el campo de fútbol. Yo creo que lo que coincidimos todos es que, como bien has apuntado, quien ha dado un ejemplo es la afición, tanto la del Sporting aquí en el Molinón como la de Oviedo en su día en la primera vuelta, con lo que se demuestra que quizá esa forma de ver a todo el mundo de englobar como violentos que propuso la delegación de gobierno fue equivocado o no. ¿O crees tú que Delia Losa, la delegada de gobierno, está contenta de decir que bien que lo hice todo? No hubo altercados. No sé si estamos respondiendo. Sí, David, ahora parece que sí te escuchamos. David. Vemos a David que se vuelve a incorporar a su estudio de grabación. David, ¿nos escuchas, no? Creo que sí. Ahora sí, venga, perfecto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí he encantado de la vida. Hazme un favor, ponte horizontal, porfa, que en la radio no nos ven, pero los telespectadores del canal Connection Sporting de YouTube lo agradecerán. Ahora voy contigo, David. Déjame preguntarle a Santos por el tema de la delegada del gobierno, con todo lo que pasó. ¿Qué valoración crees que hace ella? No de los incidentes con los jugadores, que eso no lo puede evitar, sino de la burbuja y de que haya pasado todo lo que pasó. A ver, yo lo que había dicho la otra vez. La delegada del gobierno tiene unos informes técnicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a criterios extremos y que lo que piden es, en general, evitar cualquier conato posible de violencia. Y lo hacen de esta forma. Yo entiendo que es una medida totalmente extrema, pero bueno, es decir, quien sea un técnico puede considerar que así ha evitado cualquier conato de violencia. Yo entiendo, en general, para los que somos aficionados y para los que estamos en campos de fútbol, que muchas veces en derbis hemos tenido a gente con bufandas de lo viedo, con camisetas de lo viedo al lado, y no ha pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que son criterios subjetivos. Hay otros criterios técnicos, que es lo que está valorando la delegación del gobierno y lo que ha implementado. Bueno, yo lo ejemplo que he podido hablar otras veces, ahora os doy paso a todo, es que, claro, si el director de la DGT quiere evitar que haya accidentes en Semana Santa, pues que por ahí cierro las autopistas y ya con eso... Contratan a Aurelio bloquean autopistas, pero no dicen autopistas y fuera, joder. Hola Aurelio, dale, dale. ¿Cómo viste todo lo que pasó? Yo creo que hay que mantener, sobre todo, unidad. Esto es una tertulia esportinguista de aficionados al fútbol y lo que estamos sufriendo es un ataque, algo decías tú, al fútbol asturiano, al fútbol en general. Cuando hablo de fútbol en general hablo de aficionados, jugadores, directivas, equipos, todo, ¿no? Esta semana hubo un partido político en el intendente Gijón que intentó, lo voy a decir realmente, en Podemos, su portavoz, mezclarlo todo, ¿no? Como había habido una polémica previa la semana anterior, lo que comentáis de delegación de gobierno y la burbuja, lo mezcla con el racismo habitual que dicen que hay en el fútbol, lo mezcla con los gritos en la grada, lo mezcla con la pelea final que hubo entre los jugadores, la agresión, bueno, agresión, la pelea final que hubo al final del partido entre futbolistas, un totum revolutum y a la meta y para adelante intentar una declaración contra el fútbol en general, ¿no? Y es el problema, que hay que evitar que discutamos entre nosotros por matices que si una cosa quisiera otra y saber diferenciar las cosas de una cosa de otra porque si no, la gente que odia el fútbol, que odia el Sporting, como es el caso de esta señorita, pues puede encontrar argumentos en ese favor, ¿no? Realmente quieren prohibir cualquier ocio de esta gente y es el problema. Entonces, y eso es lo que me temo, lo que dijo Santos, es lo perfecto, lo que dijisteis todos vosotros, la afición tuvo un comportamiento excelente, tanto la del Sporting como la del Oviedo, que fue la polémica previa que hubo, se ha demostrado ya que ya somos mayorcitos, que ya en el próximo partido, ojalá la temporada que viene, insisto, porque ni el Sporting va a bajar, ni el Oviedo va a subir en el próximo Dermi, la temporada que viene, podemos hacerlo sin burbuja y eso no tiene nada que ver con que los jugadores se peguen al final del partido. Eso es otro tema, que tiene que haber un comité de competición, una sanción, que ya ha habido. Entonces, eso, los que somos del Sporting y futboleros sabemos perfectamente, pero hago, insisto, un llamamiento a todos para mantener unidad, porque hay gente que está desde fuera, yo todas las críticas que he oído era mezclando de gente de fuera que no era esportingista, mezclando lo de la semana anterior con lo del partido, con lo de después del partido, y eso no puede suceder, porque evidentemente es mentira, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La directiva hizo unas cosas mal, los jugadores otra cosa mal, y la afición lo hizo bien y la delegaba mal, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, David, espláyate con todo lo que se vio, sobre todo con esa tangana al final, la provocación, no provocación, los vídeos que van saliendo, la actuación de la Policía Nacional, que también el Sporting protesta, la policía también hizo otras cosas, no sé, mucho que comentar, que seguro que llevas toda la semana mordiéndote la lengua para contarlo en exclusiva aquí en este programa. Por supuesto, por supuesto, que llevo toda la semana mordiéndote la lengua, por supuesto. No sé si es por el fútbol o por otra cosa, pero vamos a ello. Vamos a ver. Esto, por hacer un... Porque yo creo que lo primero cuando tú vas a atacar a alguien es empezar dejándote a ti un poco riéndose de uno mismo. Esto es como si por Gijón dicen que la culpa fue de las papeletas, la culpa fue de que no fue suficiente gente, la culpa fue de que ese día hizo sol o llovió, la culpa fue de no se sabe qué más. Y entonces eso hace que en su momento, que espero que eso cambie, en 2019 no se obtuvo representación. Pues da bastante risión pensar algo así, que es la imagen que yo creo que se está dando. Porque yo voy a ir más allá, más allá de lo que acaba de comentar Pelayo, más allá de la situación en sí mismo realmente bizarra en cuanto a la violencia, en cuanto a los ataques al fútbol, en cuanto a lo ridículo que es lo de las burbujas, que en fin, todas estas situaciones que habéis explicado y que se han ido dando, más allá de todo eso, que creo que Lolo lo apunta un poco, a mí es el ridículo en el que me siento como esportinguista, de la situación deportiva, de la situación del club y de la situación de todo que tenemos. O sea, yo sé que a lo mejor esta semana es la semana que toca reflexionar y decía Pelayo, y bueno, defender el fútbol y demás, bien, sí, yo voy a defender el fútbol, soy un esportinguista. Pero yo estoy avergonzado desde hace tiempo de lo que está pasando, de lo que tiene que ver con el esporting. Y no quiero dejar de aprovechar la ocasión y decir, no, es que es un poco ventajista, porque venimos de una situación delicada, pero la situación deportiva del club, que al fin y al cabo es un club deportivo, no es otra cosa, es lamentable, es lamentable. Es decir, ¿alguien se va a parar a analizar el partido del otro día realmente, el tipo de basura de partido que fue? Es decir, de las que llevamos en los últimos encuentros, es decir, la dinámica que llevamos realmente horrible, es decir, vamos a quedarnos en la anécdota, que no es anécdota, que es bastante grave de lo que sucedió, o va realmente, como esportingistas, vamos a tener que explotar en algún momento respecto a la situación del club que tanto amamos y tanto defendemos. Yo realmente, no sé cómo decírtelo, Juan, pero yo espero que acabe la temporada. Realmente, o sea, es como... Sí, pero es que ya es como... Fíjate si está un poco desconectado del mundo virtual, que me asombra un poco lo que acaba comentar Pelayo, si hay grupos políticos que aprovechan las circunstancias para atacar al esportinguismo. Yo realmente me descojona esa situación, igual que me descojonaba lo de la burbuja, y realmente lo que espero y deseo es que, como esportinguistas, dejemos de sentirnos avergonzados de lo que pasa tanto en el campo de fútbol como de lo que pasa afuera de nuestro club. Yo realmente estoy bastante avergonzado. Pues sí, es que no da para otra, porque viendo la clasificación, el juego, el momento que estamos, ahora se habla de que si se pierden en Almería, igual echan a Martí, ponen a no sé quién. Ya es el... No sé, que se acabe esto cuanto antes, que creo que la palabra, el adjetivo que ha asemplado es bizarro, todo lo que pasa este año en torno al esporting. Lolo, como deportista, como formador, que también eres como profesor, ¿qué se le explica a unos chavales, a unos niños, a tus alumnos, cuando ven lo que pasó, la tangana, 8 contra 1, luego los otros provocando, los otros no sé qué, peleándose todos en el campo? ¿Cómo se argumenta eso, que por mucha pasión que haya, no se puede llegar a eso? A ver, por buscar una justificación que no la tiene, para nada. Yo creo que es lamentable, sobre todo entre profesionales, porque ya es difícil justificar entre chavales que están en formación, pues imaginaros entre profesionales que viven de ello. Es verdad que acabaron calientes, que hubo esa lamentable agresión sobre el portero de olvida. Mejor hubiesen estado calientes en el campo. Claro, pero es lo que iba a decir ahora. Es decir, parece que quisieron ser los adalides de defender la ofensa que los jugadores de Olvido estaban haciendo a la afición. Y bien se ha dicho aquí, la afición no tiene falta que la defienda. La afición estuvo, antes de empezar el partido, animándolos, apoyándolos, siguiéndolos como estamos. Llenó el campo en la situación en la que estamos. Durante el partido, no se paró de animar, no se paró de estar con el equipo. Ante las provocaciones o ante las celebraciones de los jugadores de Olvido en frente de la tribuna, el fondo de animación y otros futbolistas en otras tribunas, la afición del Sporting dio nuevamente un ejemplo de lo que debe ser el comportamiento. Y esa bandera que parece que querían defender los jugadores, defender esa ofrenda que hicieron a la afición. Una vez más, y es el resumen que quiero hacer yo de todo este partido, es que al Sporting le queda el escudo, la bandera y la afición. Eso es lo que le queda hoy en día. Porque la dirección deportiva yo creo que más allá de la coña que tuvimos con Gallego, pero estamos comprobando que David Gallego no era el problema del Sporting. Estos son hechos y son resultados. Estamos comprobando de que los futbolistas que vinieron, que yo creo que esto daría para un programa entero que vinieron... Ya se habló aquí de eso, eso ya se dijo y se defendió que lo que venía, o sea, que dando palmas ante un jugador que venía fuera de forma, como así se vio, un jugador que no conoce de nadie, que así sigue y un jugador que viene a ser uno más. Y lesionado también. Imaginaros que una empresa privada, por decirlo de alguna manera, tú traes a cinco refuerzos para que suba el nivel de la plantilla y no se te presenta ni a trabajar durante más de los tres meses de prueba, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasaría? O sea, sería lamentable el gerente, el de Relaciones, el de Recursos Humanos estaba en la calle el día siguiente porque, oiga, ¿usted qué me trajo aquí? Y aquí se está hablando de traer a un director deportivo y de, bueno, parece que este hombre que quiera seguir. Y sobre los incidentes, yo también quiero comentar, cuando pasan todas estas cosas, uno que jugó al fútbol, que entrenó, vio espectáculos mucho más lamentables, desgraciadamente, que éste y los vivió en primeras carnes en muchos campos de estudios durante mucho tiempo. Parecía que era una cosa desterrada. Te llama la atención porque es el fútbol profesional, pero sin querer mentar a ningún... Fue muy ochentero todo, es verdad, fue como muy noventero, ochentero, esas batallas campales que había con Maradona dando patadas voladoras, recordaba otros tiempos. Yo me encontré el día siguiente a Maceda, me lo encontré por ahí de Juego de Noción de Deportes Junto y me dijo que hablando del hombre de barba que ellos por lo menos se iban a pegar con más clase. Sí, sí. Y en tercera división y en preferente los que jugamos alguna vez, vimos, vamos, la Guardia Civil actuar de verdad, de verdad, o sea, actuar de eso, que bueno, fuera del chascarrillo. Yo digo, por ejemplo, a la directiva del Oviedo, que si creen que ha sido en agresiones, pues lo que... Esto es muy fácil, si es verdad que ha sido una agresión y tal, lo que tienen que ir es a comisaría y denunciarlos en comisaría. Si hubo lesiones, ¿no? Si han sido pocos partidos o no pocos partidos, que a mí personalmente me parecen pocos partidos porque yo he tenido chavales entrenando que por cosas mucho peores me cayeron cuatro y cinco partidos. Digo muchos menores en el sentido de decirle, ¿qué te pasa soltar un taco, por decirlo de alguna manera? Castaño este año le pasó como entrenador del Mosconia siete partidos por decir, el cabo de la mar, no sé qué, por hacer un gestito así, siete partidos a Castaño. Pero aquí no olvidéis que aquí hay unos estándares, unos baremos, que claro, luego tienen que aplicar lo mismo si pasan el Nou Camp o el Bernabéu. Entonces, claro, tienen que andarse con cuidado porque luego tienes casos como el de Casquero. Eso no importa, un par de mensajes entre Jerry y Rubi y se arregla. Y hubo un cochinillo en el Camp Nou, no se cerró, y una navaja que solo la vio Falliani, nadie sabía dónde salió, nos cerraba en el Molino y el Camp Nou sigue abierto. Lo que sí quería decir es que, bueno, sabemos que hay episodios de, voy a decir, de vialetos o lo que podemos decir en otros campos, pero sí que, desde luego, tanto Sporting como Vio lo que tienen que dar es ejemplo. Y en este caso, pues no lo dieron. Y desde luego, tanto en equipos de segunda como en primera lo que tienen que hacer es dar ejemplo al resto, sobre todo al fútbol base. Y desde luego, pues si hay que hacer sanciones, no iba a decir ejemplarizantes, pero bueno, en cierto, pues toca darlas. Es decir, independientemente de que sean jugadores del Sporting, que es lo que más a mí me duele. Pero sobre esos santos, un segundo, un segundo si me permitís, y acabo, sobre los futbolistas, que es yo lo que incido. Yo no sé cuántos, antes hablabais que había un millón de Sportingistas. Yo creo que la ilusión de un crío que es del Sporting es vestir la camiseta del Sporting, saltar un día de pequeño al campo o ser futbolista durante cinco minutos. Uno que tuvo el privilegio de llevar, no la ropa de futbolista, pero sí el chándal de esa institución no saben el daño que le han hecho a este club esa acción. Porque hemos sido portada de periódicos por no saber comportarse como profesionales. Y eso a mí me duele muchísimo, porque eso es la denigración de no saber lo que representan estos chavales. Y encima, me duele mucho más porque vivieron y mamaron los valores de la escuela de Mareo. Es decir, porque esto si lo hubiese hecho un futbolista que viene de Cartagena por poner un ejemplo de Melilla y lleva un día, pero gente que mamó Mareo, que mamó los valores, que se llama Escuela de Fútbol de Mareo, que es lo que siempre se recalcaba por lo menos antes, y que hayan perdido sus valores independientemente del cabreo, de la provocación de lo que sea, a mí eso me duele porque significa, como dije al principio y acabo con esto, la denigración de la institución que es el Real Sporting de Gijón. Que insisto y no quiero recalcar que después de lo que pasó al Sado le queda el escudo, la bandera y la afición. El resto verdaderamente está por los sueños. Un poco más. Pelayo, luego Jorge y hoy vamos a dividir la tertulia en dos partes que hoy creo que tenemos mucho que comentar. Estamos en una pausa en medio, pero de momento Pelayo, luego Jorge. Y yo solo quiero recalcar un poco, Río de Santos, insistir en diferenciar, es decir, los jugadores se pegan o unos pegan al otro porque uno se siente ofendido por lo que dijo, no por lo que dijo la directiva o por lo anterior, insistir, es que seguimos cayendo en el error de la gente que quiere fuera, estamos hablando de las dos cosas a la vez y son dos cosas diferentes. Yo, como siempre que estamos en la oposición critican que no, que los políticos de oposición no hacemos propuestas, yo vuelvo a proponer lo que llevo siempre diciendo, yo creo que llegó el momento en estos derbys de poner carpas como en los mundiales o el equipo visitante tener una fanzón, una carpa cerca del estadio para que la gente pueda venir tranquilamente y estar, bueno, te convierta a las aficiones cerca, no mezcladas, pero cerca, y de una vez cerrar el debate evidentemente siempre habernos delincuentes pero como los hay en una huelga general, como los hay en cualquier concierto de música o como los hay en cualquier evento multitudinario, al final siempre hay gente que estropea la fiesta o que lo intenta, esa gente pues a policía que le meta mano, pero yo creo que hay que de verdad cerrar el debate, arriesgar un poco políticamente y pido que para el año que viene la delegada del gobierno pues se plantee montar eso, una fanzón, una carpa, lo que sea para que la gente pueda venir y luego está lo de los futbolistas que los futbolistas se pegan porque se pican porque la frustración lo que decía David porque jugaron mal dieron pena y quisieron arreglar el partido pensando que bueno perdemos pero por lo menos le damos esto a la afición se equivocaron totalmente y por eso se condenan esos actos pero bueno pero insistir en separar por favor, separar separar temas y luego también que está la sensación de que con un comunicado redactado claramente por el club no por los jugadores porque es muy parecido mismo forma de escribir y dos partidos en el comité de competición ya está nos olvidamos ayer decía Pedro al final somos humanos hay que aprender de los errores pero es que la imagen del club que han dejado dos esportinguistas dos jugadores asturianos tres si me apuras con Yoni que encima se le vio esa imagen dantesca vestido de calle con la barriga al aire creo que muy mal no sé si el club tendrá previsto sancionar de manera interna aunque no lo digan pero sancionar un poco por el daño que ha tenido el propio club como institución con esas imágenes a los jugadores protagonistas de todo esto lo mismo que había que premiar por ejemplo a Gaspar que no se habla nada de eso Gaspar fue el primero que fue a defender a Femenías a separar a sus compañeros lo mismo a Mariño pidiendo cabeza o sea no hay que englobar a toda la plantilla del Sporting pero desde luego que un gran número fue lamentable y yo creo que la imagen está por los suelos y Juan y aunque sea una tertulia esportinguista yo os lo digo sinceramente y no soy yo dado a hacer halagos al equipo contrario a Ciganda yo realmente como deportista es una persona que me representa es decir en un sentido porque en ningún momento quiso hacer leña al contrario el fair play que demostró es digno de alabar en este momento en el cual directivas políticos dirigiendo el asunto no están a la altura de lo que representa todo esto yo creo que Ciganda vamos estuvo totalmente de acuerdo sí señor Jorge me falta tu exposición a ver yo voy a voy a hablar un poco del tema deportivo y después del postdeportivo en el tema deportivo Pelayo tápate los oídos yo quiero decir que vi al mejor oído que he visto en mucho tiempo expulsión de la recepturia que lo censuren censura no hay que ser realistas un equipo ordenado jugando fácil jugando en equipo con apoyos sabiendo perfectamente a qué tenían que jugar Cuco Ciganda que como yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Lolo chapó por como lo hizo no solo el pospartido también durante el partido supo leer perfectamente el partido los cambios una cosa es tal y otra cosa es este o sea no eso no es así no nunca jamás 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 os dejéis llevar os dejéis llevar porque porque Jeff Inucu va con traje y le queda bien joder y nada más joder que no se engañen que es un fraude lo viejo que no tiene nada Sporting hizo el enésimo partido ridículo que lleva esta temporada completamente desordenados como patos mareados corriendo por todos lados locos sin ayudas en defensa sin ayudas en ataque yo hubo varias jugadas que además yo bueno con el amigo con el que estaba se lo decía digo pero si es que no hay nadie en el medio del campo había cuatro y no había nadie del Sporting fuera de posición completamente un desastre creo que Martí los cambios no acertó para nada absolutamente para nada de repente al final de partido estamos jugando con cuatro delanteros más la defensa pero eso el centro del campo está vacío bueno el tema deportivo lamentable como decía David que acaba ya la temporada creo que vamos a sufrir todavía un poco porque la Morevieta parece que bueno que está ahí aguantando estamos a siete puntos bueno el partido del lunes contra la Almería va a ser muy complicado no nos engañemos y creo que nos va a tocar sufrir todavía un poco y luego el pospartido como decía David los huevos hay que ponerlos en el campo no después del partido que el Oviedo celebró mal la victoria estamos de acuerdo fue a celebrarlo además al Fondo Sur donde se supone que están los radicales o como queramos llamarlos bueno después fueron a donde se supone que está la afición visitante que realmente había cuatro allí bien pero bueno es un derbi es una celebración vale pero lo que hicieron muchos jugadores del Sporting es lamentable es lamentable ese acorralamiento al portero del Oviedo me pareció surrealista pero es que al final no tenías ojos para dónde mirar porque por un lado estaba la celebración en el Fondo Sur por otro lado el portero luego si es verdad porque yo lo estaba viendo la policía intentando separar pero también dando escudazos a Hitor me pareció una situación surrealista y la imagen que hemos dado en el Molinón la afición chapó desde antes del partido hasta después del partido la afición chapó los jugadores lamentable la imagen que hemos dado a nivel mundial porque esto ha sido noticia en Inglaterra en Francia en otros países es lamentable y yo creo que aquí las directivas de ambos equipos deberían de una vez sentarse y hablar porque estos partidos empiezan calentándonos las directivas es así empezó bueno no sé si empezó me acuerdo aquel derbi en el Molinón que si los de Oviedo se quejaban de que no les dejaban ir al baño después continuó ya la ruptura la ruptura de relaciones institucionales es de Oviedo a Gijón es de Oviedo a Gijón en aquel partido la que a día de hoy sigue con las relaciones oficialmente rotas vamos a ver hay directivas calientes ahí en toda España joder y no se pegan los jugadores es que lo que decían no son profesionales tampoco me es que no deis argumentos a la gente de fuera joder es verdad pero no estoy dando argumentos yo digo que esto para parar estas cosas las directivas tienen que empezar de hacer perdón de hacerle pijo ambas directivas tienen que sentarse de una vez había un cocinero Jorge Jorge dame un segundo tenemos que parar un momentín hacemos una pausa muy breve y iniciamos enseguida la segunda parte de la tertulia de políticos esportingistas habitual de los pisones tanto para la hora rojiblanca en radio como para el canal conexión esporting en youtube en un momento estamos aquí con la segunda parte con la segunda parte